muy joven al poder, y ella hasta no quiso ponerse el nombre de Secretaría Privada, sino que cambió ese cargo y se puso jefa de gabinete, que eso casi que le dio una figura de ser como, entre comillas, una jefa de los ministros, se convirtió como en una superministro, y se decía que debajo de Gustavo Petro, la segunda persona más poderosa en Colombia era esta chica que se llama Laura Sarabia, y eso tomó un vuelo y una fuerza que nadie tenía. Ahora, lo segundo es que la semana pasada sale una información en la revista Semana que a esta chica le roban un dinero en su casa, todavía ni siquiera se sabe el monto, dijeron que eran 5 mil, después 7 mil, después ya van que van más de 70 mil dólares, no se sabe la cuantía finalmente, entonces esta chica toma la amplia de servicio, la mete en un cuarto, digamos de alguna manera ilegal, y le vas a pasar por un polígrafo, y aquí bien empiezan los escandalos, parece que ella, porque presuntamente sería la persona que le interesa más la información, envía a alguien en la policía para que la policía, a través de la fiscalía, que es como interceptar las llamadas del número de esta empleada doméstica, entonces la mete en un polígrafo ilegal, le empiezan a chuzar las llamadas, y esto sale a la luz pública en la revista Semana. Cuando se destapa ese escándalo, viene la tercera parte, la tercera parte es el que parece ser que el que conoció esa información fue Armando Benedetti, y se empieza a agrandar más el tema, porque lo que se sabe era que Benedetti, que fue el padrino de esta chica toda la vida, él calculó lo siguiente, si yo tengo a alguien en la casa de Nariño, pues voy a tener acceso a ser en algún momento ministro, y voy a tener una cantidad de contratos y puestos para repartir. Laura Sarabia llega al poder y no le volvió a pasar el teléfono a Armando Benedetti, entonces Benedetti le regaló que ella no era nadie gracias a él, que ella llega al poder gracias a él, y que lo dejó tirado. Entonces lo que hace Benedetti parece ser, es que lleva la empleada doméstica, la lleva a Barranquilla, y ahí salen a Caracas, habla con la empleada en Caracas, y la envían nuevamente a Bogotá, y aquí hay una cosa también muy simbólica, Armando Benedetti pone un tuit con un globo de helio, donde dice que hay gente que se sube como los globos, pero que no recuerda que están en un mundo lleno de alfileres. Al otro día está la empleada de servicio contando toda esta historia de lo que le pasó, de que fue ya un polígrafo, etc., en la revista Semana, que es una de las revistas de gran difusión. Se destapa el escándalo y comienza, que fue los días pasados, el rifi-rafe entre la asesora y el ex embajador, y el último capítulo fue anoche, cuando salen unas explosivas declaraciones, que están editadas, porque solo son las respuestas del ex embajador, porque es una pelea entre él y su antigua asesora, entonces la revista Semana solo saca las respuestas de él, no hemos escuchado el pedazo donde ella habla, pero lo que él termina diciendo, tres cosas grandes, dice, digamos. Lo primero, eso que se siente traicionado, porque ella nunca le cumplieron todo el esfuerzo que él hizo durante la campaña. Lo segundo, que es lo más grave, dice que entraron más de 15 mil millones de pesos a la campaña, deberían ser más o menos fácilmente unos 5 millones de dólares a la campaña de Petro, y que donde él diga quién fue el que dio esos 5 millones de dólares, habría un escándalo y se irían todos por la cárcel. Y hace una relación que sería como las torres gemelas, de esa dimensión. Entonces, ¿cómo que él amenaza? Y lo tercero es que le termina diciendo que a él le tienen que dar como una participación política, si no él va a contar todo. Eso fue anoche y esta mañana, pues la respuesta del presidente fue decir que se abran las investigaciones y ahora estos dos personajes tienen que ir a las entidades de control. Y pues en este momento el país está en una crisis total. El Congreso tenía que pasar los proyectos de ley más grandes para el gobierno, ya quedó cancelado todo. En el Congreso se preparan debates políticos, se prepara una marcha en las calles de la oposición. Y bueno, en este momento... Claro, le van a sacar punta. Obviamente, a esto nada fácil de manejar para Petro. De hecho, al presidente hay que también agregar acá, y esto lo tomo, permítanme un segundo, para comentarles que deciden en español, entre otros medios, por supuesto, que están reseñando este escándalo. El presidente Petro aseguró este jueves en su cuenta de Twitter tras una reunión con su jefa de gabinete, con Laura Sarabia, la mencionada por nuestro invitado, y con el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, textualmente lo citamos, acusar al gobierno de cambio de interceptaciones ilegales de tamaño y responsabilidad. Ningún miembro del gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones telefónicas. Y ahí me detengo para ver entonces hasta qué punto, esto más allá de ser un escándalo y profundas diferencias, en este caso, entre esta señora Sarabia y el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, pues, ¿qué tanto puede salpicar a Gustavo Petro? Me explico, porque los está mandando la Fiscalía, ahí se inicia la investigación, y bueno, ¿hasta qué punto puede comprometer esto realmente a la gestión de Petro? Pues Petro históricamente ha sido una de las víctimas en términos de las interceptaciones y la persecución. Él en la época, cuando Álvaro Uribe fue presidente, la central de inteligencia hasta tenía un plan en contra puntualmente de Gustavo Petro como líder de la oposición. Entonces Petro siempre, desde la campaña, decía que él no iba a permitir que en su gobierno se dieran interceptaciones ilegales porque él mismo había sido víctima de eso. Entonces, pareciera ser hoy dos escenarios. Uno, en que Petro está tranquilo en el sentido que él no tiene ningún tipo de conexión con las interceptaciones, sería más su asistente, Laura Sarabia, puntualmente la responsable de eso. Pero lo que nadie se esperaba era el escándalo que deja entrever Armando Benedetti, que sí es la entrada de los 5 millones de dólares a la campaña. Eso sí, digamos que como que fue un golpe para él y sobre todo porque dice que donde él cuente y quién los dio sería como... Comprometedor. Entonces, eso es lo que cambió el escenario porque en las interceptaciones estaba tranquilo y dijo, mi gran enemigo interno es el fiscal general de la nación. Entonces, yo dejo que el fiscal haga toda la investigación sobre las interceptaciones ilegales. Ahí él estaba como en un piso, pero con lo de los 5 millones de dólares eso le cambió esta mañana el escenario. Le cambió el escenario pero respondió lo mismo, ¿no? Porque fue hoy que también dijo lo mismo de que vayan a la fiscalía y que se inicie la investigación sumando este último elemento de la procedencia de dinero para la campaña electoral. Y en este momento, ahorita hace unos 30 minutos de haber comenzado la reunión donde se reunió con su equipo de campaña en ese momento con el gerente financiero de la campaña, están reunidos en este momento en la Casa de Nariño. Esperamos que sobre las 4 o 5 de la tarde en un comunicado de esa reunión sobre qué van a decir, sobre qué van a decir sobre el tema del dinero porque es un dinero localizado, dice que sería en el Caribe colombiano donde se hubiera conseguido ese dinero. A todas estas, por esas interceptaciones que puede pasar en este caso con Laura Sarabi. Pues el fiscal, como les digo, ha pasado de ser, el fiscal es el mejor amigo y no exagero porque realmente es el mejor amigo de Iván Duque. Desde la universidad fueron amigos, estuvieron juntos derechos y gracias a sus amistades que él llega a ser fiscal general de la nación cuando Iván Duque era presidente. Entonces, a la salida y a cambio de gobierno lo que al fiscal se le ha criticado porque ha sido muy blando y muy ligero frente a las investigaciones al partido del Centro Democrático que es el partido que vive aquí. Pero ahora se ha convertido en un gran fiscal, un gran sabueso buscando todo lo del gobierno Petro. Entonces, y se convirtió en un rifirrafe entre el presidente y el fiscal. Entonces, el fiscal, en cuestión de 24 horas, pudo avanzar mucho en una investigación que en las otras investigaciones no avanzó nunca. En esta interceptación, si avanzó, pudieron conseguir hasta el patrullero o la policía que pidió la orden para interceptar los teléfonos, etcétera. Entonces, parece que como la fiscalía, con una posición además de ideológica y casi que partidista, pues, yo creo que va a tener resultados importantes frente a Laura Sarabia y también frente a Armando Benedetti. Pero ahí es cuando uno, bueno, que en este caso, Colombia no tiene una justicia realmente en términos del derecho, sino una justicia politizada. Entonces, son muy buenos buenos casos y para los de los amigos no, para los enemigos sí. Pero bueno, para el caso va a servir porque necesitamos saber de fondo qué más hacía Laura Sarabia y qué más hacía Armando Benedetti. Es que además le sumo un tema que también queda como en el aire. Hay una cantidad de vuelos, chartes, Hernán, en vuelos privados, suben bajas, la empleada la terminaron llevando en un vuelo privado. Exacto. Le preguntan a Benedetti quién paga sus vuelos y ellos evaden la respuesta. Entonces, hay una cantidad de temas turbios que se están destapando casi que por horas y por días. Néstor, y sorprendí que están recién llegados al poder. Sí, en menos de 10 meses. No llegan ni al año. Y bueno, acá nosotros tuvimos una etapa muy dura que fue la del presidente Samper con el proceso 8000, la entrada del dinero del narco, del cartel de Cali a la campaña presidencial y Samper se le fueron cuatro años defendiéndose. Nunca gobernó porque se defendió eso. Ahora, la oposición rápidamente intenta llamar a este capítulo el proceso 15.000 con relación a los 15.000 millones de pesos. Y ahora sería muy grave también para el país que nos devolviéramos en el pasado, ahora tres años Petro defendiéndose de la entrada de dineros, etcétera, etcétera. Entonces el país en esta momento necesita una tensión muy grande. Sí, mientras el país necesita con urgencia obviamente avanzar en leyes además y en políticas públicas que resuelvan los problemas de fondo y ahí también ya para cerrar te consulto cómo van esas reuniones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en algunos proyectos que ha intentado Petro que no puede avanzar como por ejemplo en el tema de la salud que es lo que se espera para los próximos meses. Sí, Petro llegó con la idea de hacer unas grandes reformas y sobre todo unas estructurales que eran salud, pensiones y la reforma laboral. Eran como las tres grandes como sus tres consentidas el resto los podían pero esas tres eran como las más importantes. ¿Qué ha venido pasando? Pues como en la política los partidos tradicionales Petro cuando iba cuando pasó la primera vuelta hicieron cuentas y Petro no llegaba a ser presidente que le tocó ir y buscar a los partidos tradicionales y en la lógica burocrática política era digamos la transacción de apoyo político en su momento a cambio de ministerios cargos, etc. Entonces así Petro trae a todos sus partidos tradicionales de este lado y cuando Petro llega al poder se forman en el Congreso lo llamaron de manera anecdótica la planadora porque decían que tenía un gran apoyo dentro del Congreso. Ahora, ¿qué pasó? Esos partidos tradicionales en Colombia como el Partido Conservador el Partido de la U que era el que fundó el expresidente Santos etc. Han sido y en Colombia se les dice coloquialmente animales políticos quiere decir que son unos depredadores ¿no? en términos de cargos contratos entidades quieren como acaparar mucho y le exigieron al presidente Petro a tal punto que Petro ya empezó a negar ciertos cargos ciertas instituciones y al negarles eso toda esa bancada de partidos cercanos al gobierno ahora se fueron para la oposición y ya no le están alcanzando los votos para pasar los proyectos de ley entonces justo en este momento estaba con el mínimo viendo haberse sacado esas tres reformas que se iban a votar en estos días y ahora desde el Congreso dijeron las tres reformas no se van a votar este semestre toca esperar a la segunda parte del año el segundo semestre que comienza la nueva legislatura porque en medio de este escándalo las tres reformas se van a caer no hay un córneo en el Congreso para pasar las leyes wow mientras tanto además apagando este tipo de incendios gracias Néstor por la excelente explicación que nos has dado sobre la realidad de Colombia Néstor Rosania es periodista colombiano y hablando de este escándalo que compromete la gestión de Gustavo Petro recién llegado no llega al año muchas gracias feliz tarde para ti Néstor seguiremos consultando y atentos a lo que pasa en Colombia país vecino tenemos que